¿Qué pasa con la música? ¿Dónde estaban? Pero siempre hemos llegado a esta hora. Bien, de ahora en más llegarán antes. Y aprenderán melodías distintas a lo que siempre tocan. Hacen que la gente siempre escuche la misma basura. Ya nos tienen aburridos. Tú, ven aquí. Aquí tienes. Compren un uniforme para la banda. Córtense el cabello. Y no les vendría mal bañarse. Pareces un aficionado. ¿Y dónde está Hajim? ¿Sabes lo que dice mi abuela? Te encantará. Aprende a agradecer lo que te dan. Si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta. Ahora escuchen. Les aumentaré su paga. Así que toquen bien. Si traen nuevos clientes, se las aumentaré otra vez. ¿Está claro? ¿Y tú? ¿Ya estás satisfecho? ¿Satisfecho? ¿Comiste suficiente? ¿Ah? Arriba. Largo de mi taberna. Y tú, ven a limpiar. Apúrate. ¿Qué hacen ahí parados? ¡Empiecen a tocar! Buen provecho. ¿Qué hacen ahí parados? ¡Gracias! Gracias. 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 ¿Está bien? Haré lo que quieras, mi vida. Sí. Y diré lo que tú quieras, pero no me abandones. Sabes que jamás te abandonaré, porque yo te amo. Gracias. Gracias.